¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. La noticia que acapara los medios deportivos del día es la despedida oficial de Sergio Ramos del Real Madrid. Ayer el club anunció que hoy sería el homenaje al capitán en su adiós luego de 16 años y 22 trofeos. La leyenda entre lágrimas así se despidió de todo el personal, compañeros del club y de la hinchada merengue. Miro a la cara de todos vosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí y cómo no agradecer a la afición. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos y me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. En rueda de prensa posterior dio sus últimas palabras como jugador merengue y así ha explicado a la prensa cómo se gestó su salida. Lo primero que me gustaría decir y aclarar es que yo nunca me he querido ir de Real Madrid, siempre he querido continuar aquí y ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad. El club me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, pero por razones obvias del tema del COVID se fue retrasando y se fue dejando un poco al margen. Llegado a esta situación, a estos últimos meses, pues el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. El presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de años. Me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Llegado a este punto, a esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, podéis denominarla o llamarlo como queráis, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta. Pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad. Así las cosas, como lo ha dejado claro él mismo, Ramos no se quiso ir. A Ramos lo sacaron. Lo sacó la directiva al mando de Florentino Pérez y ahora se espera conocer cuál club será su próximo destino. Dos equipos ya fueron rotundamente cancelados por él. Claramente, el Barcelona y su primer equipo, el Sevilla. Tras su adiós, sus compañeros así inundaron las redes sociales despidiendo al gran capitán. Tenía la esperanza de que este día no llegaría. Hoy perdemos todos, dijo Lucas Vásquez. Más que un capitán, mi amigo, mi hermano, gracias por todos los momentos, apuntó Benzema. Gracias por guiar a esta generación. Gracias por el minuto 93 que lo cambió todo, dijo Isco Alarcón. Mi referente, mi capitán y leyenda, nos cambiaste a todos el destino, escribió Nacho. Y como estas, varias fueron las publicaciones dedicadas al 4 del Madrid, que hoy se despide como una de las más grandes leyendas. Más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Entramos a la Eurocopa. En el grupo B, Ucrania se impuso ante Macedonia del Norte y Bélgica ante Dinamarca en una remontada 2-1. Así, los Diablos Rojos se clasifican a los octavos de final, líderes con 6 puntos y es la segunda selección clasificada luego de Italia tras su goleada ayer. Como rápido llegó, rápido se fue. Gennaro Gattuso, quien fue anunciado como DT de la Fiorentina el pasado 25 de mayo, hoy ha salido del club sin siquiera empezar. 23 días duró su paso por la viola y, según información italiana, la ruptura entre técnico y directiva se dio debido a las peticiones de fichajes del italiano que el club no estaba dispuesto a asumir. Anunciada su salida, según ha sabido AS, Gattuso habría iniciado conversaciones con el Tottenham Hotspur luego de que las negociaciones con Pablo Fonseca se cayeran a última hora por problemas fiscales. Por otro lado, el Everton también es uno de los clubes ingleses aún sin DT y, según Sky Sports, Rafa Benítez estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de James y compañía. Es oficial, Gigi Buffon vuelve al club donde debutó como profesional en 1994. El Parma, descendido a la Serie B, recibe al italiano por las próximas dos temporadas. La selección de Inessa ha informado que tras el ataque cardíaco sufrido por Christian Eriksen, han decidido operar para ponerle un desfribilador automático útil para prevenir una muerte súbita, previniendo pares cardíacos o arritmias ventriculares. Luego de los gestos de Cristiano, Pogba y Locatelli contra marcas de bebidas azucaradas y de alcohol, la UEFA hizo un llamado de atención recordando a las selecciones y jugadores que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en Europa. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!